muy buenas a todos vamos a hacer ya demoró la vida en descargar este teléfono más de nueve horas de batería más de 9 horas la última vez que habíamos hecho quedaba vamos a hacer la prueba acá en tele la habíamos subido un segundito no sé si se ve casi nueve horas y le quedaba un 5% llegaban nueve horas y media más o menos igual la batería como siempre tenemos que dejarla que se descargue un par de veces ya se descargó dos veces a tres veces hasta ahora ya sea cinco o seis veces pero bueno no importa vamos a ir viendo una cosita si usted tiene vamos a sacar por acá si usted le varía en estos números bueno no sé fíjese esto es lo que me da a mí no me venga uy porque no es lo que me da a mí ahí tenés el cargador espero que haga foco ahí estamos creo disculpe la alergia que uno tiene pero es el primavera acá 30 grados ahí vamos medio cortina en ese ajuste el cable vamos por acá vamos a poner este primero ahí lo tenemos y arrancamos lo dejamos agotar la batería como siempre vamos a hacer la primera carga de ahí parece que levantó de 15 minutos a ver cuánto que es lo que vos normalmente vas a hacer descargar los 15 minutos no vas a dejar que se agote como siempre decimos tratar de manejarnos en un rango entre el 20 80 y 90 no más de eso ahí empezó ya la carga lo habíamos agotado pero fíjese que arranca con un 2% estaba completamente agotada la batería lo dejé ahí al dicho el mango con una serie de netflix y bueno pero se arranca con 2% así que bueno venimos en 15 30 y una hora a ver cuánto carga este cargador que trae el moto g8 power y cuando está en cargar los 5000 miliamperios tengamos en cuenta son 5000 miliamperios así que bueno cortamos acá volvemos a un ratito bueno ya vamos 14 minutos 34 35 vamos a esperar un par de segundos más para que sean justo justo 15 acordate que lo pusimos arrancó con un 2% pero tardó un ratito en arrancar por lo agotamos completamente así que vamos a esperar nada cinco segundos y vemos cuánto cargó los primeros 15 minutos son los importantes vos tenés que salir a la facultad o al secundario tenés que ir a laburo salir dejarán ahora no puede salir a la esquina bueno cuánto puedes tardar con cuánto puede cargar en 15 minutos una de las cosas lo hacemos apagado como siempre decimos por un tema de qué depende de qué lugar estás depende la conexión que tenés si wifi es bueno si wifi es malo entonces para evitar todo eso hacemos apagado 13 por ciento 13 por ciento con el cargador que vino en temática tendría que ser aproximadamente a la media hora tendríamos que estar llegando a los 26 por ciento y 52 más o menos a la hora en teoría con el cargador que viene no tienen carga de 27 watts una persona en un comentario me lo hizo saber yo me había equivocado me había confundido con el hiper que tiene 27 o 45 dependiendo de qué mercado va pero no este no trae eso vamos a ver ahí en la imagen del cargador viste vamos a decir cómo se hace se multiplica el costo por el otro y te da más o menos la carga de 15 y el teléfono en sí banca eso o sea por más que igualmente es uno de 30 va a cargar al máximo de lo que del teléfono o el máximo si es menor el cargador supongo que tenés un power 7 no un power 7 no un plus 7 que se bancaba 27 watts y le metes un cargador de 15 para 15 más de eso no así que bueno esto es lo que te da ahora está subiendo un poquito más rápido así que vamos a ver a la media hora volvemos a la media hora volvemos a ver cuánto cargó bueno llevamos a los 30 minutos casi falta muy poquito 30 segundos más y vamos a ver cuánto cargó en media hora al último minuto estaba cargando habíamos cerrado 16 minutos y había cargado 14 así que por ahí una sorpresita llegar al 15 15 más tal vez tal vez podremos llegar a lo que sería el 30 y 32 pero normalmente tendría que estar llegando a 26 así que bueno vamos a esperar un ratito más listo 30 en punto 24 si esto sigue así 48 o 50 con toda la furia va a ser lo que cargue así que bueno ahora si viene la parte que tengo que esperar media hora para ustedes es esto no me acostumbro a grabar pero bueno vamos a ver un ratito más y ver cuánto logra cargar el motorola g8 power en una hora exacta así que bueno a ponerse un ratito de espera y ahora vemos cuánto cuánto vamos vamos bueno ya falta un par de segundos 50 segundos aproximadamente para hacer la prueba completa de cuánto cargó en una una hora el moto g8 power con el cargador que hubo vista y de cuánto es me equivoco de 15 o 18 pero más de eso no es tiene que agarrar 5.000 miliamperios nosotros ya en una hora tendríamos que ir bien de corte que creo que había sido cuánto era vamos a ver cuánto llega vamos a ver cuánto llega creo que era 20 y al 30 así que bueno para ustedes hace un segundo para mí ya va a media hora y estar haciendo otra cosa así que bueno ya la nada después el averno y ahí llegamos una hora 46 por ciento esto lo que vas a poder conseguir con el cargador original del moto g 8 power tiene solamente como hicimos dos o tres cargas lo ideal es hacerle más cargas lo ideal más o menos para que esté normal serían 10 cargas ya con 5 más o menos pero con esta cantidad es poca pero más o menos para tener una cuenta digamos en una hora 46 por ciento o sea que vas a necesitar más de dos horas y moneda para cargar 5.000 5.000 miliamperios y hay que los remarco porque a ver con este cargador si cargas 3.000 ya estaríamos casi en el 80 por ciento estás cargando 5.000 miliamperios y vas a tener aproximadamente igual tengo que verlo con más uso todavía cuando ya la la batería haya pasado las 10 cargas cuánto dura pero hasta ahora me duró nueve horas y pico de pantalla de pantalla mucho multimedia redes sociales alguna nota que hemos subido no lo he probado demasiado en juegos más de lo que habíamos hecho en la prueba de juegos del moto g8 power pero la verdad está bien para la familia power de motorola que se caracteriza por tener bastante batería bastante batería bueno en este caso bien 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 mejoró bastante de la versión 7 varios aspectos que lo veremos después en el análisis final pero mejoró bastante bastante casi 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 a ponerse a la paz del plus que es el tope de gama de la línea g8 casi a la par se puso así que es un muy buen teléfono muy buen teléfono hay pequeños detalles que por ahí te decanta por el el plus pero pequeños nfc pequeños cámaras que después iremos viendo pero no la semilla no la semilla este está muy pegadito muy pegadito encima con 5000 mil amperios si necesitas un teléfono que la batería dure dure muchísimo este es el teléfono para poder correrlo encima estamos corriendo acá con turbo power y bueno vamos a ver qué onda así que nada espero que ese vídeo les haya gustado suscríbete al canal de por acá abajo de telegram que tenemos del canal el canal más inmundo del mundo de youtube o algo así es no me acuerdo está abajo la escena pasa por bandagui.com que también está abajo en la descripción y seguirnos en las redes sociales si querés dale retweet suscríbete a este canal inmundo también y nos vemos en otro momento larga vida y prosperidad y que el destino no nos alcance